Para algunos padres eso sería tan simple como recibir un correo electrónico o una llamada telefónica cada día. Nuestra compañera Kayla Concepción nos amplía. Estudiantes de la Escuela Intermedia Burnett no pueden huir de sus problemas. Padres de este plantel tienen acceso inmediato a las calificaciones de sus hijos a través de la Internet. Es un programa que beneficia a todos. Juan Rodríguez de la compañía Link Systems, que produce un programa similar al utilizado en la Intermedia Burnett, nos explica cómo este tipo de programas funcionan. Si ellos recibirían una user ID y un password y pueden inscribirse y pueden chequear regularmente lo que está pasando en las clases con sus hijos. Leslie Liefree dice que está encantada con el programa de la Escuela Burnett, ya que puede preguntarle a su hijo si tiene tarea. Si le dice que no, ella puede entrar al sitio de Internet y verificar si él no entregó alguna de sus asignaciones. Adicionalmente, los padres pueden inscribirse para diferentes tipos de avisos. Una vez que el maestro entre en la computadora en la calificación del niño, casi inmediatamente el padre recibirá una alerta dejándole saber si su hijo estuvo en clase o la calificación que recibió en algún examen. En estos, ellos estipulan bajo qué circunstancias desean ser contactados. Quizás si el promedio del estudiante baja a cierto nivel o si frecuenta llegar tarde a la clase. La subdirectora de la Intermedia Burnett dice que esto ayuda a responsabilizar a los estudiantes de sus acciones, al mismo tiempo promoviendo la participación de los padres en el camino por donde van sus hijos. Reporto para ustedes Kayla Concepción, Bay News 9 en Español. Gracias Kayla, acaba de mencionar que mientras el sistema de Link Systems implica un costo de 4 a 5 dólares por alumno, funcionarios de la Intermedia Burnett dicen que el programa que ellos emplean es gratuito y cualquier plantel puede hacer lo mismo con simplemente bajarlo de la Internet. ¡Gracias por ver el video!